Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Daniel Leonardo León, estudiante de la UNAD en especialización de seguridad informática. En esta práctica vamos a descargar e instalar el WordShark. Lo descargamos de la página WordShark.org. En este caso yo lo voy a instalar a 32 bits. Esta herramienta ya la tenemos aquí en el escritorio y procedemos a instalarla. Dejamos todas las opciones activas. Un ícono en el escritorio. Y dejamos la carpeta que está por defecto para su instalación. Ahora vamos al siguiente. ¿Qué es lo que se hace? Y ya más que instale La instalación Ha sido completada Vamos a iniciarlo Este sería el entorno gráfico De la herramienta Wirechar Este es el primer video Compañeros Sobre la instalación De la herramienta Wirechar De la página Wirechar.org